En la única forma de que un Spider-Man sea negro y latino es en un universo absurdo, así fue que yo lo entendí, porque en la película es Tom Holland que es un muchacho blanco norteamericano, pero en un universo absurdo donde cualquier cosa puede ser un Spider-Man, entonces hay un latino negro, pero también hay un gato que es un Spider-Man, también hay un... Pero la verdad es que la sala estaba testada de carajitos y de muchachones de lo de ahora y estaban diciendo, estaban complacidos, excelente, que es una vaina durísima, al lado mío hay un muchachito que va que son fan, fan del cómic y están diciendo, si en el cómic tal y tal, vaina tal, así mismo es. Yo estoy harto de los multiversos, en realidad, por eso creo que nos gustó mucho Los Guardián de la Galaxia, porque eso está ahí, tú sabes que está ahí, pero no se meten en eso. Esta cámara, cualquiera de esas dos cámaras. Esa. Smiley, baja eso. Vamos caballero, vamos a grabar. Spider-Man. Spider-Verse, parte 2. Across, across. Across, bueno, dale, entonces, dale un título y la vaina, te quedo atrás. Entonces, esta semana se estrenó ya en nuestros cines, es la continuación de esta versión digitalmente animada del personaje de Marvel, Spider-Man, el Hombre Araña, en la que el personaje lo caracteriza o lo interpreta o es, no, porque es animado, pero el personaje en sí pasa a ser un niño, un muchacho negro de raíces latinas por primera vez. Entonces, ya habíamos visto Into the Spider-Verse en el 2018. Sí, señor. Ahora estuvimos viendo Across the Spider-Verse, que es la que se estrena ahora. Y, bueno, vamos a empezar a dar nuestras impresiones. Yo vi que me pareció que ellos en esta versión como que intentaron, intentaron morder más de lo que la boca les daba. Y se metieron como en muchas cosas al mismo tiempo que a mí me atosigaron, me atosigó rápidamente. Yo me sentí muy abrumadísimo con la película. Independientemente de que la realización, hay que darle su mérito, la animación, las influencias. Obviamente, las influencias son fáciles de puntualizar, porque hay mucho collage. Tú te fijas que ellos utilizan el collage para crear los mundos y los personajes. Eso viene de, qué sé yo, Picasso. Se le atribuye mucho el collage. Este señor Bragg, George Bragg, fue de los pioneros en el collage. Y aquí se ve mucho eso. Ellos lo utilizan en la primera y lo utilizan en esta, pero lo utilizan de manera digital. Pero es la misma técnica. Utilizar como muchos elementos y ponerlos para crear una forma. Ellos utilizan muchos elementos y los ponen para crear colores y formas. Esa es la esencia digital de lo que ellos utilizan. No es nada excepcional. Le descubrimos ese truquito. ¿Y cómo tú podrías...? Pero tú eres un fresco. ¿Cómo tú podrías...? No es excepcional. No, realmente no. Porque ellos lo que hacen es un collage digital. Y así es que ellos crean los mundos. ¿Te pondrán en los comentarios a los tú? Sí. A los tú. Haga su película. Y dime, José. ¿Y cómo tú darías como una premisa de qué va esta película? Porque yo me abrumé. Lo curioso es eso. La película te abruma con muchísimas vainas de que los personajes que van de un mundo a otro, de una dimensión a otra. Pero en esencia es una historia de un muchacho que tiene problemas para comunicarse con los papás. Esa es la historia. Tiene problemas para comunicarse con los papás. Esa es la historia. Y hay un bandido que... Adolescente, tal cual. Hay un enemigo que él supuestamente los odió. Sí, pero todo lo demás es una parafernalia para esa historia de que el muchacho que tiene problemas de comunicación con los papás... Y yo te voy a decir una cosa. Es básicamente eso. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué tiene problemas de comunicación porque los padres son chéveres. Porque hay que poner que los adolescentes no se pueden comunicar con sus padres. No son gente que trabajan y lo dejan el día entero. O sea, son padres responsables. Exacto. Son padres chéveres. Siempre tan pendientes de él. Yo no sé por qué diablo él no le dice a ellos que él es Spiderman. ¿Cuál es la maldita vaina? Toda esa historia, yo la... Digo, esa historia de ese muchacho que tiene las dificultades con la familia, ellos te la adornan en esta cantidad de universos donde en cada universo hay un Spiderman diferente. Ahí es que ellos me pierden a mí. Ahí hay algo de... Yo siempre le encuentro como un lado retorcido a la vaina. No sé por qué. ¿Qué será? En la única forma de que un Spiderman sea negro y latino es en un universo absurdo. Así fue que yo lo entendí. Porque en la película es Tom Holland, que es un muchacho blanco norteamericano. Pero en un universo absurdo, donde cualquier cosa puede ser un Spiderman, entonces hay un latino negro. Pero también hay un gato que es un Spiderman. También hay un... No, no, porque... Cualquier vaina puede ser un Spiderman. No, y hay algo que refuerza lo que tú dices, que úsame Smiley. Porque en un momento dado, el Spiderman como el cerebro, que es medio, digamos, malévolo, si se quiere. Que es como uno que... ¿Verdad? Que es como el... El maestro de los Spider-versos. Sí, porque él trabaja así. Sí. 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 Y yo siento que la película puso tantos elementos narrativos, atiborró tanto de vaina, que yo creo que ellos decidieron en la historia a los guionistas, decían, ok, vamos a poner esta vaina que va a continuar. Sí, sí. De hecho, yo sentí eso que... Porque la primera... O sea, la primera tú sabes que continúa, pero hay una acción, las acciones ahí concluyen. Sí. Pero aquí no. O sea, aquí todo tú dices, ay, Dios mío, y esta vaina, ya esto no van a resolverlo. Aparte de adivina qué. Continuará. Dura dos horas, cuarenta minutos. ¿Qué? Dos horas, veinticuatro. Veintipico. Sí. Ah, yo la sentí... Pero ahora que tú la sentiste tres horas. Sí. Y la primera, la Into the Spider-vers, dura una hora y piquito. Entonces, ¿por qué es que la estamos haciendo tan larga? ¿Cuál es la necesidad? Pero la verdad es que la sala estaba testada de carajitos y de muchachones de lo de ahora. Y estaban diciendo, estaban complacidos. Sí. Excelente, que es una vaina durísima. Al lado mío hay un muchachito que va a ver que son fan, fan del cómic y están diciendo, sí, en el cómic tal y tal vaina, tal, tal. Así mismo es. Yo lo que me di cuenta es lo fácil que... Felicidad. Que se complace a ese público. Porque simplemente con tú ponerle en una película algo que salió en otra película, ya se vuelven locos. Ya, en un momento hay un live action. Bueno, pero es lo que a uno le dice referencia, José. Pero no es una referencia. Es literalmente, yo te pongo en esta película una cosita de la otra y ya. Y se vuelven locos. Sí, sí. Mira, culadlo ahí. Ya. Ustedes de verdad, además de la tarea asignada, que hay que verla, ¿ustedes están convencidos de que no son el público para esa película? Pero se supone que... Digo, yo tengo... Bueno, mire, esta gente es... Yo no he visto la película, pero la crítica la ha amado esa película. Pero a mí me gustó la anterior. Y dice que es una referencia... La anterior es muy buena. Y que incluso esa parte que ustedes dicen que lo abruman, ellos lo ven como algo positivo. Everything, everywhere, all at once. Tiene algo... Yo la repito. Yo sé que a ti te gustó. A mí me va a gustar. Ah, no, pues te va a encantar. Es que esta es generación Z. Eso es, everything, everywhere, all at once. ¿Qué talizaste, señor? 15.000 vainas, multiverso, 15.000 mierdas. Sí. Alguna que otra alusión que uno conoce. Hay un Spiderman que es punk. Sí. Tiene incluso la misma estética punk. No, los estereotipos tan... El estereotipo punk. La vaina situacionista, los lemas situacionistas. Hay un hindú que eso es. No, mira, en realidad... El estereotipo hindú. En realidad, en realidad, yo estoy... Mumbatan. Yo estoy alto de los multiversos, en realidad. Por eso creo que nos gustó mucho Los Guardián de la Galaxia, porque... Eso está ahí, tú sabes que está ahí, pero no se meten en eso. Se salen de ahí. Y yo sí creo que... A mí lo que me gustó mucho de la primera fue... Que es una historia relativamente original, sencilla, ok, fuera de lo común. Se justifica que es el multiverso, que por eso este Spiderman es así. Pero yo creo que uno de los puntos más fuertes, que es por lo que a la gente le gustó mucho, es por la animación. Sí. El estilo de la animación, que aunque tú dices que es fácil, que es un collage, etc. Tú tienes razón, porque yo no soy animador, ¿no? ¿Usted hace mi collage? No, no, no. Y tienes razón. Y Avatar y toda esa vaina, mira, yo no soy... Avatar. Hacedor de... No. Todo el mundo habla de las cosas. Avatar. No, no. ¡Wow! El efecto de Avatar, mira. No, 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 no. Yo no soy... ¿Qué hace efecto de computadora? Y yo no soy animador. No. La película tiene como cinco o seis veces la misma mierdería con los papás. ¿Tú no te acuerdas? Sí, sí. Todo ese... La fiesta, la discusión que él tuvo con el hijo, hablando con el Spiderman, no tenían... Me tenían jarto con la misma vaina del problema con los papás que no se puede comunicar. Uno, papá, que es tan fácil, repito, tan fácil decirle lo que hay. O sea, es una tomadura de pelo. El conflicto que él tiene no tiene sentido. No, porque él no tiene ninguna barrera para con su padre. Es un episodio de Spiderman, el de antes, de 20 minutos. Sí. Tú lo agradeces más, la vaina es medio sin sentido, pero ya se acabó. Y Spiderman, Spiderman, ya tú lo terminas. Bueno, odio, odio. Es abrumadora la película, pero ahora que Smiley pone el tema de Everything Everywhere... Es la misma vaina. Yo incluso la recordé, la película, en ese momento. Cuando yo estaba... All at once. Cuando yo estaba a punto ya de perder la conciencia viendo la película, me recordé de Everything Everywhere. Yo dije, oh, pero esta es la misma situación. Por eso es que me está dando el paro cerebral. Pero y no la perdiste, la conciencia fue eso, de recordar eso. Sí, porque es lo mismo. A mí se me disparó el vértigo posicional benigno que sufre. Se me disparó. No lo oí. Ay, pero qué doñito. Señor, usted está... No lo oí. Plaza Césamo de aquí. Sí, de allá para acá esto es pesado. ¿Cómo que de allá para acá? ¿Será ustedes? Mira. Plaza Césamo. Señores, le van a tirar la carta de la OEG a ustedes. El show de los mopes. Bueno, pero vean su vaina que yo sé que se la van a gozar. Es muy larga. Es muy larga. Los jóvenes que... O sea, a los jóvenes se van a sentir identificados que el muchacho es sensible. Sí. Como alguien muy invitado que teníamos ahorita, ahorita, que estábamos antes de grabar este episodio, que dijo, dije, ¿cuál es tu profesión? Ah, yo me ofendo. Los muchachos que se ofenden y que son sensibleros se van a sentir identificados en Miles. Que no sé por qué que él tiene ese conflicto. Por mi madre que no entiendo. No lo entiendo. Quizás ellos lo van a... Aquí en un comentario no me van a ilustrar. No, quizás en la tercera parte ya lo decían. ¿Van a decir? Porque se quedó... Literalmente se queda por mitad de la película. Tenemos que esperar a la próxima. A ver. Bueno. Esto es Cine Pendientes Redes. José Aquino. José Maracayo. Dayana Costa. Esmely Domínguez. Edwin Cruz. El segundo 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 segundose segundo 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 segundo? Gracias por ver el video.